Agüita sobre tu cuerpo al bailar me desespero Agüita sobre tu cuerpo mucho mas Como te quiero, como te quiero Para vos cabeza, farsante El sol me esta matando y tu cuerpo quema Miro a la gente bailando y no, y no lo puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tu me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta agüita del verano a ti te gustara Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar Me desespero agüita sobre tu cuerpo mucho mas Como te quiero, como te quiero El sol me esta matando y tu cuerpo quema Miro a la gente bailando y no lo puedo controlar Quiero beber de tus labios la miel que tu me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Esta agüita del verano a ti te gustara Y bailando con son plena te enloquecerá Agüita sobre tu cuerpo al bailar Me desespero agüita sobre tu cuerpo mucho mas Como te quiero, como te quiero ¡Sorrema! ¡Qué momento! ¡Sorrema! ¡Fa usted! Amores que en el tiempo no quisieron anidar En las ramas del olvido que soportaron diluvios Y roces del orgullo hoy suelen protestar contra la soledad Mi presente es tu pasado y se reconstruye con los años desde la necedad Se amarraron mi deseo a los cieles de tu recuerdo En complicidad de mi necesidad Aún te encuentro dejándome pasiones en el viento Tus ojos tras el pelo de mis sueños brillan más Esta inerte realidad sin ti Aún te encuentro hablándome de amores en el tiempo Fugaces besos que del alma nos extinguirán Que no supieron marchitar Sin ti Amores que en el tiempo no quisieron emigrar Y se negaron al exilio Que se sustentan de esperanza Y se acurrucan en el alma Con la vanidad De una caricia más Mi presente es tu pasado y se reconstruye con los años desde la necedad Se ha amarrado mi deseo a los cieles de tu recuerdo En complicidad de mi necesidad Aún te encuentro dejándome pasiones en el viento Tus ojos tras el pelo de mis sueños brillan más Que esta inerte realidad sin ti Aún te encuentro hablándome de amores en el tiempo Fugaces besos que del alma nos extinguirán Que no supieron marchitar Sin ti Sin ti Sin ti Si nos hay Amores en el tiempo Fugaces besos que no se extinguirán Si nos hay Amores en el tiempo Bailando con son plena Nena te conocí Aquella primavera Si nos hay Amores en el tiempo Si nos hay Amores en el tiempo Amores en el tiempo Amores en el tiempo Que aparecen, nos amarran, que se pierden, se desarman y construyen en la noche Un cielo de nostalguias Amores en el tiempo Y como si fuera un cuento No te cansas de buscar un final feliz En medio de un desierto Amores en el tiempo Amores que no se olvidan, que marcaron nuestras vidas Yo hablo Yo hablo De esos amores en el tiempo Aún te encuentro Hablándome de amores en el tiempo Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Ay, 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 ay Amarte como te hago es complicado Tocarte como te pienso es un pecado Mirar como te pido es tan prohibido Tocarte como quieras un perito Ay, yo hablo que hacer Para que te pierdes Y ahora no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Prende la brava fuerte O bajar la luna hasta tu piel Yo solo quiero dar un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero dar un beso Si no tengo mi amor en alma Se me da a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío yo te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me dais la noticia Ay, ya no hay que hacer Para que te pierdes Si no hay que hacer para hacer nada Yo solo quiero dar un beso Llenarte con mi amor en alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Ay, yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en alma Que vas a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Llenarte con mi amor en alma Ven, no siri, que tú balanza Yo gusto la negra, mulata Yo gusto la negra, que samba El pey faz así, no sin aprobar Balanza el pescocho para la y para acá Ya llegó, son pena, ya llegó Revoló, ven, no siri, que tú balanza Yo gusto la negra, mulata Yo gusto la negra, que samba El pey faz así, no sin aprobar Balanza el pescocho para la y para acá Sigue riguedón Dale sabor, Paulito Arriba, 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 arriba Sigue riguedón 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 Gracias por ver el video